El abogado Y lo de tu sobrina, uriarte contra uriarte Sangre de mi sangre Que espanto Perdón, perdón, enfrentado a los uriarte Bueno, tranquilizate Porque de todas maneras, todavía el delito No está tipificado, viste, le falta la carátula ¿Entendés? Claro, o sea, cuando tengamos la carátula Y sepamos qué carátula tiene el expediente Vamos a saber cuáles son los pasos a seguir Porque no es lo mismo, imagínate Una defraudación, digamos, a terceros Que ahí entramos en una cosa penal Que una cosa, digamos, familiar Pero tú no mirá, vos sos un capo Siempre decís que nos hablamos bien con esto ¿Qué te pasa? No, bueno, lo que pasa es que este tipo, viste Sabe dónde investigar, tiene buenos contactos ¿Entendés? ¿Mejores que los tuyos? No, digamos que tan sobornables como los míos Pero por lo que me dejó entrever El tipo tiene bastante idea de lo que le hicimos con la guita No, 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 no puede ser esto, Paul Escuchame, a mí ese abogaducho de cuarta no me va a sonar Esperemos ¿Qué te pasa, Tito? Que estás nervioso Un poco, sí, estoy nervioso porque O sea, a mí me impresiona que me saquen sangre No me gustó nunca O sea, que se saca muy poquito Era una mucha chiquita, una gotita nada más Te veo que, para mí, el hecho del pinchazo, Mercedes, ya me, ¿no? Una cosa, me... ¿No será que estás nervioso por el resultado? Me... decímenos Después de que se me pase el cagazo, yo me he ido Ay, Dios... Ay, Dios... ¿Qué pasó, José? No, estaba pensando en... Hace años, lo que debe haber sido, no sé, pensaba en vos cuando eras chiquito, la... Tu primera vacuna, me perdí, todo eso No te preocupes No, no, no duele nada, es como un pinchacito nomás ¿Sabes? Es como si le picara un mosquito Señor Orozada, señor Roldán, pueden pasar Ah Por favor Ego al día ¿Qué se le manda mate? Bueno, porque yo tomo mate ahora ¿Ah, sí? ¿Puede? Mira vos, no sabía que tomaba mate, la andresina Nada, fue un chiste ¿Eh? ¿Cómo andás? Ah, no... Un poco mejor Porque parece que la pesadilla Uriarte se va a terminar, ¿no? Por fin Por fin, ¿no? Uy Ojalá se termine Uy Y dice el abogado que sabe Dónde está la plata que Uriarte me robó Y que... Y que de un momento a otro la voy a recuperar, ¿no? ¿Está contenta? Y sí, sí, creo que la lucha valió la pena, ¿no? Fue todo muy feo, muy triste, pero... Pero bueno, parece que... Que finalmente... Me valió la pena tanta mierda, ¿no? Sí Me parece que me valió la pena Y... Yo... Yo pensaba que... Que ahora que ya no tengo cosas pendientes y que... Y que creo que voy a poder estar mejor Vamos a poder tener una relación linda, ¿no? Como nosotros queremos No sé No sé Bueno, ya pasó Viste que era como te dije Va a ser muy sencillita Sí No duele nada, ¿viste? Que no, a mí me duele un poquito ¿Qué? ¿Te dolió el pinchacito? El pinchacito Impresiona, ¿viste? Que entra la aguja y ve Un poco de impresión Un poquito Bueno Ahora hay que esperar ¿Qué dice la ciencia? Madora santa, lo que es la ciencia, ¿no? No se puede creer Esa cosa tan chiquita que nos sacaron Decida si una mujer Tiene derecho a ser la persona más feliz del mundo Es conmovedor Sí Eh... Siéntame en una situación que le voy a decir yo, ¿no, Mercedes? Digamos, como que... Que yo me cabroné Con toda esta milonga Así de... ¿No? No significa que yo no me sienta como dice usted, como es ¿Ah, conmovido? Eso Eso Está bien Yo también estoy conmovida No te pongas mal por lo que te voy a decir, ¿entendés? Pero es algo que tengo que decir Si me pasa lo que me pasa con vos, te tengo que decir la verdad A vos te gusta mucho la tarasca, ¿entendés? Te gusta mucho la plata, lo material Y a mí me las cabe lo material Entonces es ahí cuando yo me quedo Porque digo, carajo, ¿cuáles son los valores de esta piba? ¿Entendés? ¿Le importa más la plata que...? ¿Que yo? No, no, pero no es así, Omar No, no es así Yo tenía cosas que resolver A mí me habían robado, me habían estafado Está bien, pero igual Yo tenía que recuperar lo que era mío Sí, eso está bien Yo quería resolver eso para poder estar bien Está bien, está bien Eso está bien Fue un momento nada más No, no fue un momento ¿Ves? No, no fue un momento Vos te tenías que ver, loca Vos te ponés loca Te tocan dos australes y te ponés como una cabra Es verdad, lo que estás diciendo Es verdad, es verdad Yo lo veo y lo siento Y eso es lo peor, que lo siento Siento que si vos no tenés todo lo que querés No sos feliz Y para mí la felicidad pasa por otro lado No me gusta nada esto, ¿entendés? El solo hecho de haberte encontrado en la vida Trajo a mi vida algo que no tenía ¿Qué cosa? Ternura Ternura Y eso va a estar siempre ahí Y acá Aunque no sea mi hijo No sé Qué lindo lo que dice Me pongo un poco así Porque hay gente acá alrededor que Tito ¿Qué haces? Tito Estime la revista ¿Qué haces? 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 Ay, qué lástima que ya se va, niña Luciana Ya lo sé Ya lo sé, Dulcinea A mí también me da mucha pena Pero guay, ¿qué le vamos a hacer? Ay, la verdad Es que yo ya me había encariñado con usted Y yo con vos también Y con la panza Ay, de verdad Ay, no me digas Si no me digas Así que me voy a poner a llorar Yo estoy muy sensible Trés sensible Pensás que la próxima vez que nos veamos Nosotras ya van a haber nacido, seguro Ay, sí, claro Ay, hablando de eso Yo le quería pedir algo No sé si usted va a querer, ¿no? ¿Qué? Decime Bueno, resulta que ¿Por qué le digo esto? Yo estoy armando una lista Con las posibles madrinas del E-Triplet, ¿no? Y yo quería ponerla a usted en la lista Digo, a lo mejor con un poquito de suerte Gano Sí, gano Yo la voy a votar Yo la voto a usted Yo la voto a usted Sería un placer, me encantaría Ay, de verdad Sí, la verdad que sí, me encantaría Escuchame Lástima que bueno Ahora con el tema de la guita Que va a tardar unos meses Y todo eso Me tengo que ir Porque la verdad Quedarme acá Me sale más caro que esperarlo en mi casa Ah, pero ¿Pero usted está segura? No, digo Porque yo escuché a Madame Chichita Que hablaba con el niño de tubos Con el niño mal No sé, me pareció que le decía Que la plata ya había aparecido Madame Chichita no le dijo nada Esto que habló con el abogado Y que... No Ay, Mayda Escuché una cosa Se me ocurrió ¿Qué te pasa? ¿Estás bien vos? Ay, María Martí Mejo No ¿Te sentís bien o qué te pasa? Ay, me siento mal Bueno, y qué gracia No, me siento mal Para, para, para ¿Qué te pasa? Me siento mal Ay, no Bueno, eso me pareció escuchar Bueno, voy a atender a la niña Violet El deber me llamar Per moi Oh, mon diem Mon diem Sal sufi Sal sufi ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla? Está enjuagada Pero yo no No quiero quedar pegada A esta matufa y durearte ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto me arruina Arruina mi relación Mi vida Mi programa Todo ¿Qué es que sepas, Luchi? ¿Por qué se sacará? Decime una cosa, tía ¿Vos tuviste alguna novedad del abogado? ¿Supiste algo nuevo? No, no Ay, 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 ay La verdad, mi amor Que estoy chocha Porque viste que Nos fuimos de viaje Tenemos este departamento de nuevo Estamos esperando el hijito Sí Que están contentas Sí, sí La verdad La verdad que la felicidad Casi nos desborda, ¿no? Sí, la verdad que sí Si no fuera Por lo que está pasando con mi padre Yo, yo no sé No sé Es una angustia Es una angustia No, pero no estés triste Lindo, lindo, lindo ¿Cómo no voy a estar triste, Hilda? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Entendés? Estoy angustiado Estoy muy confundida ¿Entendés? Mi padre está preso Es un espanto Sí, la verdad Si mi viejo estuviese preso Yo me volvía loca Bueno, ¿ves? ¿Ves que me entendés? No te pone mal No te pone mal No tanto Va un poco No tanto ¿Cómo no tanto? ¿Cómo no tanto? Bueno, poné todas las cosas Que nos hizo tu viejo, loco ¿Qué? ¿Qué? Oiga, ps ¿Eh? Bueno, sí Y bueno, ¿eh? Las barbaridades que tuvimos que escuchar de él Vamos, ¿eh? Vamos, oiga Bueno, sí, bueno Pero es mi padre Y yo estoy completamente seguro Que nada de lo que él hizo Fue con intención Te lo juro Te lo juro Él es, nada Eso pasa porque está complicado ¿No? Dentro de su patología, ¿no? No, ahí Si vos lo decías Sí, lo que está diciendo Está bien Yo lo único que te puedo decir Que si vos querés ir a verlo Yo te comparto Claro, claro Claro que sí ¿Entendés? Yo sé que hablaste con mi abogado, tía Con nuestro abogado ¿Hablaste o no hablaste? Uy, todo el tiempo hablo Ajá, ¿y qué te dijo? Ah, bueno, me dijo que... Que la plata iba a ser liberada No, no exactamente eso Pero sí que... ¿Quién te dijo? No importa quién me lo dijo Te estoy preguntando exactamente Decime qué te dijo Ay, Luchita Bueno, me dijo que creía Que probablemente Podía llegar a aparecer Perfecto Eso era lo que quería escuchar Entonces dame mi parte Pero, escústame No, yo no tengo tu parte La plata que apareció Es la plata que Uriarte Me robó del banco Lo tuyo es otra cosa Solo tenés que reclamar a Uriarte No me vas a dar mi plata Es que no la tengo, Luchita Eso es un negocio Que Uriarte hizo con tu papá Yo ni siquiera estaba enterada Pero vos me dijiste Que nosotras estábamos juntas En esto Estamos juntas Entonces quiero mi plata Pero es que no la tengo Yo no la puedo creer Claro, ahora entiendo Por qué mi tío y vos Aguantaron tanto tiempo Porque son igual Petruchos Los dos ¿Qué dice esta chica? Típico carácter Uriarte La puerta de Bellagio Bueno, si estoy leyendo esto ¿Qué peliculor? La gran estafa Me encanta La trama es perfecta Perfecta Está muy bien Uriarte ¿Sí? ¿Lo buscas? Adelante ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! La nieta Total Ay, bueno No se ha saquenado Si nos vimos ayer Es que para mí Horas sin usted Son como siglos Ay, no seas salamero Que un poco loca Le digo Pero qué Pero qué acogedora Que está esta celda Ya no tiene heladera De todo Parece un puerto hotel Sí, bueno Es la categoría Si sabía le hice adito Que no me saque Le digo Bueno, ¿qué quiere tomar? ¿Quiere comer algo sushi? ¿Al comida italiana? ¿Al comida francesa? No, no, no ¿Me puedo parar algo? No, no Vine comida Mira, le digo Ah, bueno Ay, Dios Yo cuando me dijo Pablo Pol Que estaba allá acá Le digo Vino urgente con la vida Y pensá Que casi No sale todo bien Y estaríamos ahora en Tandil Haciendo mermelada Y haciendo pan casero Para vender Pero vos tenés que pensar En lo bueno No en lo malo Sí, sí Pero yo no puedo creer Cómo se fue todo Todo al demonio Tan rápido Sí, pero lo nuestro es diferente Vos tenés que pensar en nosotros Entendés que Que nuestra moda es la diferente Tiene otra base Sí, otra cosa Estamos esperando un hijo Al final como dice mi viejo Loco La familia es lo más importante que hay Totalmente Nosotros vamos a construir otro camino Tenemos un amor mucho más lleno de luz Claro, claro Sí, sí, sí ¿Esperabas a alguien vos? No, ¿vos? No ¿Será, no? Hola Hola, ¿cómo va? Hola ¿Qué haces, Luciana? Me estaba yendo Yo de vuelta a mi pueblo Y no me quería ir sin saludar a mi primo ¿Cómo se extrañan las noches sin estrellas? ¿Cómo se extrañan las mañanas bellas? Estar contigo, mon Dios ¿Qué me hace? Lucina Oui, madame Lucina, yo tengo que hacerle una pregunta Ah, no, ya sé Si se refiere a los platos sucios Ya lo voy a hacer Lo que pasa es que me puse a hacer esto Porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo No, no es eso, no es eso Ah Es con respecto a una conversación que yo tuve con el abogado Que después yo le comenté a Omar Y que evidentemente usted escuchó, interpretó Y se lo contó a Luciana ¿Puede ser? Eh, a ver, déjeme hacer memoria Eh, 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 sí, sí, puede ser Lo que pasa es que una dice tantas cosas, vio Yo digo tantas cosas Usted dice muchas cosas, Lucina Muchas cosas Lucina, si usted sigue metiéndose en lo que no le corresponde ¿Sabe cuándo va a cobrar? ¿Cuándo? El día del arquero va a cobrar, Dulcina ¿Eh? Ay, mamá Bacto, Bacto Bueno, yo Yo voy a empezar una nueva vida Así que Ah, güey, trae bien Quiero que usted haga una limpieza general Una limpieza profunda de todo esto Que desinfecte todo Y que haga que todo brille, Dulcina Todo brille Porque además yo Yo tengo que hacer el programa acá Así que Ay, que No me diga que vuelve Chichita de casa Ay, qué alegrón Qué alegrón, Montiel Hola, amigas Mi programa empezó Yo soy Chichita Lo tosaba trepia Ué, ué, ué Vuelve Chichita Recargada Es verdad No será tan dil Pero bueno Acá podemos estar juntos Juntos usted y yo Juntos Sí, hablando de estar juntos Yo me acuerdo Hablando todo un poco Sí Que Nosotros habíamos quedado en algo ¿Se acuerda? Sí, es cierto Quedamos en algo Cuando viene a la policía Estaba así como En una situación Yo pensé en eso Pero este no es el lugar más apropiado Para decir algo No veo películas de presos así Con Camila Pellicet Que estaba Sí ¿Te dejo alguna prevestita de negocios, espectáculos, chimentos, rumores? De negocios, por favor No, 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 nada de negocios Usted está de vacación y solamente espectáculos Ahí está Ahí está Gracias, eh De nada ¡Ay, estamos nosotros! Estamos nosotros en la revista Paparulo ¡Ay! Uriarte preso Ay, no, qué mal Sí, qué feo, no, perdón, perdón, perdón Sí, sí, es horrible, horrible Ay, pero sale divino, ¿eh? ¿Cómo le favoreces de pelo, eh? Usted está buenísima, ¿no? Me encanta Mira, la revista me queda muy bien ¿Qué dice acá? Yo me siento la salomona El importante empresario estafa a su familia Se disfraza de John Travolta E intenta huir de la justicia con... Travesti ¡Javi! 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 Escuchame ¿Vos viste esto? ¿Qué? ¿Vos viste esto de la naysa? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Esto lo viste? ¿Eh? ¿Qué cosa, sí? Ah, qué cosa ¿Qué me decís vos? Ahora resulta mi hermano otra vez con el clápula de huerte Sacándose fotos en esta casa ¿A vos te parece? Bueno Trata de calmarte un poco Ah, qué fácil es decir calmarse Qué fácil es decir No me puedo calmar así nomás No voy a matar esta meta Seguro que lo mato, ¿eh? No lo mato No me calo Vos ya sabías algo Porque vos estás llorando Vos estás llorando porque por algo sabías de eso No es que estoy cortando cebolla, che Es y pavada Yo le dije papá a lo que está pelando Ah, tenés razones, papá ¿Por qué estás llorando vos? Ya puedes hablar No, bueno Igual yo Hace un rato que estaba hablando con la virgencita y Sí Yo le dije que la naysa era realmente terrible Que nos diera una mano y Me dijo que estaba bien Sí Pero yo estoy llorando por otra cosa ¿Por otra cosa? ¿Y qué otra cosa? Por mí ¿Por vos, Jolie? ¿Qué te pasa? Que yo tengo algo muy importante que decirte Terroras que sintetiza Terroras que sintetiza Gracias.